Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 10 en punto de la mañana, bienvenidos a En Casa. Hoy lunes vamos a hablar de salud, una importante clínica que está haciendo la apertura en nuestra ciudad y a quienes sus socios le han dado toda la confianza a un barranqueño ingeniero de nuestra ciudad para que sea el que esté al frente de esta importante clínica, es la clínica Reina Lucía. El ingeniero Mario está con nosotros, pero antes, por supuesto, saludar a nuestra compañera Kiara. Hola, Kiara, muy buenos días. Buenos días, Jennifer, buenos días a todos nuestros televidentes, gracias por estar conectados aquí en casa. Bueno, Kiara, yo le cuento que con nosotros está el ingeniero Mario Narváez y Judy Rincón. Ella es bacterióloga y hoy vienen a hablarnos acerca de la clínica Reina Lucía. Iniciemos con usted, doctor, y entremos de una vez en materia contándole a Barranca Bermeja qué es esta nueva clínica que abre las puertas en nuestra ciudad. Muy buenos días, Jennifer, Kiara, muchas gracias por la invitación, gracias por invitarnos a este gran programa. Y sí, quiero presentarle a Barranca Bermeja un nuevo proyecto en salud, la clínica Reina Lucía. Es una clínica de una iniciativa privada de socios y empresarios barranqueños que está encaminada a atender las necesidades en salud con calidad de la población de Barranca. Bueno, hablemos un poco acerca de los servicios que tiene esta clínica para Barranca Bermeja. Bueno, quiero informarles que la clínica Reina Lucía está en su proceso de apertura. Acabamos de ser habilitados por la Secretaría de Salud y ponemos al servicio de Barranca Bermeja una moderna sala de urgencias con reanimación, sala de procedimientos y todos los servicios conexos, rayos X, laboratorio clínico, farmacia. Pero también tenemos dos modernas salas de cirugía, no me equivoco en decir que son las salas más modernas que existen en el departamento en ese momento y una de las más modernas del país, junto con 10 habitaciones unipersonales, muy cómodas. Don, ahí yo sí quería hacer un énfasis muy importante y es precisamente esas 10 habitaciones que tiene la clínica Reina Lucía para Barranca Bermeja, porque eso definitivamente en nuestra ciudad no lo hay. Sí, no lo hay, tienes toda la razón. Nos enfocamos en la calidad del paciente y en la atención VIP de todos nuestros usuarios. Independientemente del origen del usuario, hay 10 habitaciones totalmente cómodas, con lo último en tecnología en camas, último en tecnología en camas, con todos los servicios, televisión por cable, no hay límite horario para atención de visitas y con el mejor equipo humano que puede existir en la ciudad. Bueno, precisamente de ese importante equipo humano que tiene la clínica Reina Lucía en Barranca Bermeja, hoy está con nosotros una de ellas, que es la bacterióloga Judy Rincón. Bueno, cuéntenos un poco Judy sobre esa experiencia aquí en Barranca Bermeja, llegar a trabajar a una clínica de tan alto nivel como lo es la Reina Lucía. Muy buenos días, Kiara y Jennifer, muchísimas gracias por la invitación. Sí, es una experiencia súper buena hacer parte de un proyecto como ese es el de la clínica Reina Lucía. Soy la bacterióloga, tenemos pues, contamos con altos equipos de alta calidad, con todos los servicios, exámenes en primer lugar y exámenes especializados, todos los requeridos en un laboratorio. Bueno, importante resaltar que especialistas, médicos, todo el cuerpo profesional viene de diferentes partes del país, pero que su gerente es de aquí, de Barranca Bermeja. ¿Por qué cree usted que le delegaron esa responsabilidad tan importante? Bueno, en realidad en Barranca Bermeja hay mucho talento humano y la mayoría del talento humano de especialistas es de acá, personal de enfermería, jefes, médicos generales, son de la ciudad, pero con este proyecto tan importante lo que quisimos fue darle una oportunidad a los médicos especialistas, no sólo de aquí, sino los que vienen de otras ciudades que tengan un sitio en donde puedan ejercer su profesión con calidad y sobre todo con seguridad para el paciente, que tengan salas modernas donde puedan desarrollar todo su intelecto y sobre todo para la gente de Barranca Bermeja y de toda nuestra área de influencia. Mario, con toda esta tecnología de punta que trae la clínica Reina Lucía, ¿ya no nos tenemos que trasladar a Ucaramanga si queremos, si debemos ir a una clínica de tercer nivel? Pues nosotros en este momento estamos habilitados en mediana complejidad de segundo nivel, sin embargo, con todos estos equipos y toda esta tecnología, la idea es que lleguemos a un tercer nivel en un corto plazo para que el tema de remitir pacientes y hacer consultas, procedimientos y todo este tipo de cosas en la ciudad de Ucaramanga se acabe en muy corto plazo. ¿Qué los motiva a iniciar este nuevo proyecto en Barranca Bermeja? En realidad la necesidad que hay en Barranca de una clínica con calidad, en realidad estamos preocupados porque el paciente reciba la mejor atención posible, con las tarifas, podría decir que las más económicas de la ciudad y podría decir también que todo esto está encaminado para que Barranca deje de ser una ciudad de segunda categoría y se convierta en una ciudad de primera categoría en la región. Bueno, Yudi nos hablaba acerca de la parte de laboratorios, pero también tenemos una parte muy importante que es la de cirugía. ¿Con qué cirujanos en Barranca Bermeja vamos a contar para esta área de la clínica? Bueno, nosotros inicialmente estamos un poco enfocados en el tema de la ortopedia. Tenemos dos excelentes médicos ortopedistas, el doctor Ángelio Suárez y el doctor Daniel Córdoba, que es de la ciudad de Ucaramanga, pero les informo también que el resto de especialidades ya estamos empezando a negociar con ellos. Entonces tenemos otorrinos, cirujanos maxilofacial, cirujanos plásticos, cirujanos generales, oftalmólogos y toda la gama de especialistas que existen en la ciudad. Y otra gama de especialistas que van a desplazarse de la ciudad de Ucaramanga porque, como les decía, nuestras salas no las encontramos en el departamento. ¿Desde cuándo podemos empezar a acceder a los servicios que presta Reina Lucía? Bueno, acabamos de salir del proceso de habilitación. Ya estamos habilitados por la Secretaría de Salud. Estamos haciendo todo el tema de pruebas de equipo, de pruebas de energía, de energía del edificio, de voltajes y estas cosas. Y yo creo que al final de esta semana, al principio de la próxima, ya estaremos en funcionamiento totalmente. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa y ya regresamos aquí en casa. Tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Hola, ¿qué tal? Les voy a mostrar lo fácil, rápido y sencillo que puede ser escuchar Enlace Radio desde su celular. Primero, descargan en su celular la aplicación de Enlace Televisión. Ingresan a la aplicación de Enlace Televisión. Allí se abrirá y encontrarán el ícono de Enlace Radio. Ingresan al ícono de Enlace Radio. Y luego, esperan unos segundos y oprimen Play. ¡Y listo! Así de fácil, música, información y entretenimiento en un solo clic desde su celular. Porque la música se mueve contigo. Porque Enlace Radio se mueve contigo. Ver la señal de Enlace Televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Bueno, y nosotros continuamos aquí en casa. Ahora nos acompaña Natalia Luna Díaz. Ella es la coordinadora de la sala de cirugía de la clínica Reina Lucía. Bueno, Natalia, muy buenos días. Y cuéntenos, ¿qué van a encontrar los usuarios en esta sala de cirugía? ¿Qué tiene de innovador y de diferente? Muy buenos días. Gracias por la invitación en casa. Bueno, para mí es un placer presentarle a la ciudad de Barranca Bermeja dos salas de cirugía totalmente dotadas para cualquier procedimiento quirúrgico. Tenemos los mejores equipos tecnológicos, los de última tecnología, sobre todo como es la marca Drager, que es reconocidísima a nivel mundial. Las salas no solo están dotadas con este tema de traumatología y ortopedia, sino que también para otras especialidades tales como maxilofacial, urología, oftalmología. Hace que nuestro campo sea aún más abierto para la ciudad y no tengamos que desplazarnos a otras ciudades, como ya lo veníamos haciendo. También no solo contamos con dos salas de cirugía altamente dotadas, sino con todo un personal idóneo para desarrollar todas estas actividades, así como una central de estabilización con todos los estándares de calidad, que eso también es muy importante para los usuarios porque estamos encaminados a trabajar en la seguridad del paciente. Bueno, Natalia, hay algo muy importante para destacar y es que, por ejemplo, la comunidad se queja mucho del personal médico que trabaja en el área de salud. ¿Cómo se van a destacar ustedes para que esto no pase en la clínica? Bueno, durante el desarrollo o este tiempo de apertura de la clínica, nos hemos estado capacitando en ese proceso de atender a nuestros usuarios de la mejor manera, con calidad y humanización, que es lo más importante. Que el paciente ingrese y sienta tranquilidad y que todo lo que llega, con ese malestar que llega, pues salga renovado. Bueno, doctor, cuéntenos usted un poco acerca de quiénes son esas personas que pueden acceder a los servicios de la clínica Reina Lucía. Bueno, inicialmente, como estamos enfocados en el tema de trauma, estamos encaminados a atender todo lo que tiene que ver con accidentes de tránsito, con accidentes laborales y con accidentes estudiantiles, con todo lo que tiene que ver con aseguramiento en general, con pólizas especiales. Pero, como tenemos también una alta gama de especialidades con las cuales atender, estamos haciendo negociaciones con algunas empresas de medicina prepagada, obviamente con los pacientes particulares, y con todos los negocios que nos vayan presentando en salud hasta donde nos dé la capacidad instalada. Estamos tratando de cubrir la mayor cantidad de personas posibles que podamos atender, sin embargo, estamos un poco limitados en capacidad instalada, en cuanto a lo grande que podemos ser en la clínica, pero estamos preparados para lo que se viene en salud en Barranque. Bueno, hay algo muy importante para destacar de la clínica, y es que, por ejemplo, un paciente que vaya porque le duele la cabeza, porque le duele el estómago, porque tiene algún dolor, y no tiene de pronto que ver cómo llega otra persona accidentada, ensangrentada. Ustedes tienen estas dos partes. Es una sola urgencia, pero con entradas independientes. Hablemos un poco sobre eso. Bueno, en cuanto a seguridad del paciente y en cuanto a comodidad del paciente, nos enfocamos mucho en diferenciar lo que vemos normalmente en un servicio de urgencias, que es un área común en donde todos ven todo lo que pasa, en donde el que está no muy grave ve el que llega grave, ve el sangrado. Lo que hicimos fue hacer una sala de urgencias pensando en el paciente, pensando en que el paciente está en un área tranquila donde se pueda recuperar y dar espera, diferenciada del paciente traumático que llega para una atención inmediata. Entonces, son dos áreas totalmente diferentes, con equipos totalmente diferentes, para poder atender ese tipo de emergencias sin que traumatice todo el servicio de urgencias. Bueno, doctor, nosotros tenemos una sección donde nuestros televidentes nos hacen pequeñas preguntas para nuestros profesionales. Con nosotros está en la mañana de hoy la psicóloga Andrea Paola Rincón Gallego. Ella nos va a hablar un poco acerca de cómo podemos empezar, sobre todo los lunes como hoy, nuestro día positivamente. Psicóloga, muy buenos días. Buenos días a todos. Pues un gusto volver a estar aquí en casa. Hola, ¿cómo podemos empezar los lunes? Primero que todo quisiera contarles algo y es que ese temor que existe con el empezar la semana, con el cambio que sucede con el fin de semana, las personas tienden, como el deseo de perdurar o de alargar más ese descanso, esa sensación de que están tranquilos en su día, en su casa, tienden a alargar un poco más el dormir, empiezan a estar muchas más horas despiertos, y ahí, ¿qué ocurre? Empiezan a trasnochar y esto, ¿qué sentimientos causa también? Pues un poco de irritabilidad. ¿Cómo podemos llegar a prevenir esto? Pues empezar a dormir más temprano los domingos, sabiendo que puede ser un choque brusco porque nos espera mucha demanda, de pronto el trabajo, todas las cargas que tenemos pendientes, las tareas. Entonces empezar a dormir más temprano, programar nuestro despertador, no pausar el despertador porque también puede ser algo que la gente hace, empieza a sonar el despertador y empiezan a aplazar. Cinco minutitos más. Cinco minutos más, voy a dormir otro poquito y eso, pues, ¿qué hace? Pues que nuestro tiempo, el que de pronto disponemos durante la mañana, va a empezar a cortarse. Y el desayunar, por ejemplo, no lo vamos a, tal vez, hacerlo adecuadamente, entonces no nos vamos a sentir como bien porque vamos a estar en ese constante afán. Esto que nos va a permitir a nosotros también programar nuestro día, empezar a programarlo mejor, poder alimentarnos bien. Otra recomendación que podemos dar para empezar bien el día es evitar de una vez cuando nos despertamos consultar redes sociales, empezar a ver noticias o correos electrónicos, porque ahí también podemos encontrar algunas noticias que pueden ser positivas o no pueden ser positivas en ese momento. Entonces es de pronto dedicarnos un poco más de tiempo a nosotros, o sea, ¿qué vamos a hacer? A empezar a pensar de pronto en pensamientos más positivos, ¿cómo voy a hacer mi día? ¿Cómo lo voy a desarrollar bien? Y eso va a evitar que de pronto inmediatamente nos despertamos, vamos a estar concentrados de pronto en otras cosas, como las obligaciones que podemos encontrar pendientes en nuestro correo electrónico o redes sociales también. Otra de las cosas que podemos hacer es, la respiración es muy importante, dedicar un poco de tiempo a respirar más profundamente, relajarnos también, eso nos va a ayudar a disponernos con mayor energía en nuestro día. Bueno, entonces ahí están las recomendaciones de nuestra psicóloga. También tenemos una preguntita para Andrés Urán, él está desde Zona Training, donde nos va a contar si la faja sirve para adelgazar y también para moldear nuestro cuerpo. Adelante Andrés. Bueno, esta pregunta tiene algunos puntos a favor y algunos puntos en contra. Bueno, prácticamente la faja no es necesaria utilizarla a la hora de entrenar y no me va a ayudar a moldear mi cuerpo si yo estoy entrenando con ella. ¿Por qué? Porque si utilizamos faja durante el entrenamiento, lo que va a hacer es generar que los músculos no trabajen o no hagan sus respectivos movimientos al movimiento que deben hacer o que deben expresarse. Entonces prácticamente la faja es más recomendable utilizarla fuera del entrenamiento o que estemos en casa o que estemos durante nuestro trabajo para que le dé estabilidad o mantenga la figura en el cuerpo. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Hola, ¿qué tal? Les voy a mostrar lo fácil, rápido y sencillo que puede ser escuchar Enlace Radio desde su celular. Primero, descargan en su celular la aplicación de Enlace Televisión. Ingresan a la aplicación de Enlace Televisión. Allí se abrirá y encontrarán el ícono de Enlace Radio. Ingresan al ícono de Enlace Radio y luego esperan unos segundos y oprimen Play. Y listo, así de fácil, música, información y entretenimiento en un solo clic desde su celular. Porque la música se mueve contigo, porque Enlace Radio se mueve contigo. Ver la señal de Enlace Televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil, sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Bueno, y entramos en nuestra recta final aquí en casa. Bueno, ingeniero Mario, hagámosle la invitación a la comunidad en Barranca Bermeja para que adquiera los servicios, para que estén pendientes de todo lo que tiene la clínica para brindarle a nuestra comunidad. Bueno, quiero invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja y a toda el área de influencia de Barranca Bermeja para que se acerquen a la clínica cuando necesiten servicios médicos de calidad. Cuando quieran una atención personalizada, humana y eficiente, se acerquen a nuestra clínica que estamos prestos a atenderlos. Estamos en la carrera 15, 15B, número 5625 del barrio Pueblo Nuevo, en todo el frente del parque Pueblo Nuevo para atenderlos a todos. Ese mensaje a nuestra comunidad de aliento para que se den cuenta que en Barranca Bermeja sí va a mejorar la salud. Totalmente prometido, totalmente comprometido de que en Barranca Bermeja cambiará la historia de la prestación de salud para todos. Bueno, y les cuento que llegó la hora de nuestra sesión hablando con expertos y me encuentro con nuestra abogada de cabecera. Hoy vamos a hablar de algo muy común pues para los motociclistas, ¿verdad? La pregunta es, tuve un accidente de tránsito y me enllezaron un pie y me colocaron puntos. ¿Qué debo hacer? Buenos días, Chiara. Bueno, lo primero que deben hacer es acudir a la clínica Reinalucía, como ya nos lo dijo el ingeniero, y legalmente lo que se debe presentar como primera medida es el denuncio penal por lesiones personales culposas. Para presentar esta denuncia tienen un término de seis meses después de ocurridos los hechos, en este caso después de que se sufra el accidente de tránsito. ¿Qué otra acción puede adelantar una persona que se haya accidentado? Civilmente puede presentar una demanda de responsabilidad civil extracontractual. Esa demanda tiene un término también de prescripción que es de diez años. Para eso pues se iban a necesitar la asesoría de un abogado para que interponga la demanda y adelante todos los trámites a que haya lugar. Como tercera medida, se puede presentar una reclamación, pero eso es en el evento en que el vehículo con el que se haya tenido la colisión tenga una póliza o un seguro contra terceros. Entonces en ese momento se puede presentar la reclamación con el fin de que se le indemnicen los daños que se le causaron o no las incapacidades o todos los gastos que incurrió a raíz del accidente de tránsito. Todas estas acciones se pueden presentar simultáneamente, es decir, una no excluye a la otra y pues de esa forma pues se investiga el delito como tal y se puede reparar los daños que se le hayan causado. Bueno, muchas gracias a la doctora por haber respondido pues las preguntas de nuestros televidentes siempre. Y les cuento que el ingeniero Mario no se va a salvar de mis preguntas. Yo tengo unas preguntas que te preparé bien chévere con mucho cariño. Fáciles. Listo. La primera es capital del departamento colombiano Bichada. Está súper fácil. ¿De Bichada? ¿Por el día? Erróneo. Incorrecto. ¿Puerto Carreño? Puerto Carreño. Para que usted y para que todos nuestros televidentes lo sepan, Puerto Carreño. Bueno, la siguiente es una adivinanza. No, no sude, tranquilo. Es una adivinanza, bueno, es sencilla. ¿Qué tiene la mujer casada más ancha que una mujer soltera? ¿La cadera? Él pensando siempre en la parte médica, la cadera. Obvio. ¿La chequera? No, no. La cama. La mujer soltera duerme sola, la mujer casada duerme con su esposo. No necesariamente. La cama la tiene más ancha. Por lo general. No puede soltera con cama doble. Esa era la respuesta. Bueno, la siguiente y la última pregunta. Yo creo que esta sí la debe saber. Autor de la canción con la siguiente frase. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Ranchera. No, ni idea. Juan Gabriel. No cabe duda que es verdad que la costumbre. Cero. No, dos, tres preguntas y ningún. No, el doctor corchadísimo con mis preguntas. Pero bueno, para la próxima cuando vuelvas, ya sabes, una estudiadita de cultura general, de música y de todo un poquito. También para adivinanzas. Bueno, muchas gracias a todos nuestros televidentes por haber estado conectados con nosotros el día de hoy, Jennifer. Jennifer, ya saben, mañana a la misma hora, en el mismo canal. Así es, Chiara, mañana a 10 en punto de la mañana tendremos al odontólogo Rodrigo Vargas, vecino, quien nos viene a hablar de temas súper interesantes para toda la comunidad. Se nos acabó el tiempo, pero nos vemos 10 en punto de la mañana aquí en Enlace Televisión. Chao. Hola, ¿qué tal? Les voy a mostrar lo fácil, rápido y sencillo que puede ser escuchar Enlace Radio desde su celular. Primero, descargan en su celular la aplicación de Enlace Televisión. Ingresan a la aplicación de Enlace Televisión. Allí se abrirá y encontrarán el ícono de Enlace Radio. Ingresan al ícono de Enlace Radio. Y luego, esperan unos segundos y oprimen Play. Y listo, así de fácil, música, información y entretenimiento en un solo clic desde su celular. Porque la música se mueve contigo, porque Enlace Radio se mueve contigo.